Mi noviete loca Mi noviete loca Mi noviete loca Le di rin opening Badzy Badzy Sad inary Bane 짜 Mi novia está loca, 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 está Que fue, que fue, que fue, que fue, que fue, que fue, que se quise, que se quise, esta loca, 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 Que fuera quién sabe ya la casa Que fuera esta loca mi novia esta loca mi novia esta loca mi novia esta loca Gracias.